Vengo del marketing digital puro y duro, ¿no? Y soy un loco, un apasionado de la música y sobre todo del backstage de la música. Y desde hace tiempo, ¿no? Venía trabajando la idea, ¿no? De cómo juntar lo mejor de ambos mundos para poder dinamizar, para poder potenciar y llevar al plano digital, ¿no? Pues tantos proyectos, ¿no? Como se hacían en otros muchos territorios, ¿no? Del comercio digital. Y por aquella época, pues quizá la única voz de referencia que hablaba el idioma, que yo entendía y que de alguna manera me iba iluminando el camino por delante, pues serás tú, ¿no? Y se empezaba a mezclar, ¿no? Pues esa idea que yo tenía en el fondo de cómo, a nivel estratégico en marketing digital, ¿no? Cómo sacar el brillo a cada proyecto, ¿no? Y fue como dices tú ya en plena pandemia, además en la pandemia más estricta, cuando tenemos muy pocas opciones, ¿no? Ahí cuando se disparó Manager Evolution y era como hablarme directamente al cerebro, ¿no? Porque de algún modo yo venía iniciándome en lo que creía que era esto, ¿no? Y bueno, pues tú, Dani, le pusiste un nombre, una etiqueta, ¿no? Y luego todo el desarrollo, ¿no? Así que fue un viaje como en el que de alguna manera tenía de fondo el final, ¿no? Pero necesitaba ese match que me pusiera, me encarrilara en esa autopista, ¿no? Y me llevara a este destino, ¿no? En el que estoy ahora. O sea, que ha sido un viaje apasionante, como te puedes imaginar. Esto es algo, mira, precisamente, Dani, es algo en lo que más pongo el acento ahora con los artistas, porque creo que es la llave de cambio y lo que... Y es el detonante, el disparador que, a partir de lo cual, todo lo demás se mastica y se digiere mucho mejor, ¿no? Y al final, resumiéndolo en una frase muy titular, ¿no? Pues viene a ser como que la vida que te gustaría tener, ¿no? Está de atrás de aquellas decisiones que no tomas por tus propias imposiciones, por tus propios miedos, por tus propios castillos de arena. Y entonces, una vez que vences, una vez que logras dar el paso, ¿no? Es cuando descubres otro escenario mágico, porque además es el que te apasiona, ¿no? Y donde todo empieza a cobrar sentido, a realimentarse y, como digo, ¿no? Valga la retórica, pero a dar sentido a todo aquello que tú querías implementar, ¿no? Pues mira, la posibilidad, sobre todo, de poder trabajar desde varios puntos de vista, ¿no? Ayudando a diferentes agentes de la música, ¿no? Es decir, evidentemente tengo... Es como una escalera a valor, ¿no? Tengo mi consultoría de asesoramiento uno a uno para artistas, para sellos que necesitan una transformación en alguno de los aspectos, ¿no? Que puedo redondear todo eso. Luego diferentes programas, ¿no? De acompañamiento, sobre todo, ¿no? El valor que remarcabas antes y que creo que es fundamental, el acompañamiento del artista, que va a depender mucho del punto de partida, ¿no? De ese estatus en el que se encuentra el artista y, más allá de eso, ¿no? Pues ya son programas de más larga duración o un campo ya de implementar y demás, ¿no? Realmente aquí lo interesante es cómo poder dar una mirada nueva, ¿no? A tantos artistas que siguen anclados en un modelo de negocio en el que nos han educado, pero que ya no funciona, ¿no? Mira, el otro día, Dani, leía, creo que era el informe, el reporte, el último reporte de la ISPI, de la Federación Internacional de Productores Fonográficos, y hablaba que creo que las ganancias, el conjunto del negocio estaba en 28.800 o 28.900 millones de dólares. Esta es una cifra que no se alcanzaba desde 1999, cuando empezó y se tiró dos décadas de pérdidas. Y lo más importante y donde quería ir a parar es que 9.900 millones, casi 10.000 millones de esos casi 30.000, se corresponden con el negocio que generan los sellos independientes, quiero decir, y los artistas, los artistas autogestionados. Estamos hablando de un pastel que empieza a ser muy interesante, casi una tercera parte, ¿no? Y con esto quiero decir que de ahí tenemos que leer que hay un crecimiento exponencial ahora mismo en lo que respecta a artistas independientes y sellos independientes también, ¿no? Y que deberíamos ver que se abre, ahora estamos en un momento de cambio, ¿no? Pero que se abre un escenario de oportunidades en la que los artistas necesitan explorar nuevos caminos para trabajar sobre todo, sobre todo desde, más allá del plano estrictamente artístico y romántico del artista, la canción y el escenario, trabajar conceptos, llevarlos más allá, conceptos diferenciadores, propuestas de valores únicas que destaquen por encima de las demás, ¿no? Y, en definitiva, poder llevar al artista a que tenga su propio modelo de negocio que sea, por supuesto, rentable, estable y escalable, ¿no?